Y bueno, sabes de lo que vas a comentar porque tú estuviste dentro de esa institución. ¿Qué ves de Pumas en la primera división actualmente? Veo una falta de mística, que es lo que yo podría subrayar. Representar a la máxima casa de estudios en un equipo de fútbol se requiere de garras, de entregas, de errores enunciados. Podemos ser muy malos, podemos andar muy mal, pero la entrega en la cancha es lo menos que requiere un universitario. Nunca renunciar, y esa es la mística que nos inculcaron toda la vida. Ese es el sello de la casa. Ahora, en la parte táctica, no puedes tener a jugadores que se la pasan caminando sin marca, y te hablo de toda la delantera, incluyendo a Dani Alves, que no marcan cuatro o cinco jugadores, que entonces ya vas en menos, porque no están en forma, porque les quema de juego, por X razón. Pero esos jugadores no pueden jugar con la playera universitaria, porque están traicionando la mística Puma. ¿Y duele más perder con América? Duele perder con todos, pero perder con el Barcelona, duele. Uno de los mejores equipos del mundo, duele la forma. Duele perder con América, duele en las formas, porque perder es una lección. Bueno, podemos perder un partido, pero jamás debemos de salir derrotados. Esa es la mística, y no se está viendo esa garra. Y hay un desorden de repente, que baja las manos a algunos jugadores. En el sistema del fútbol mexicano, bueno, calificando, puede ser otra historia. Sí, el sistema de tres puntos, ganas tres seguidos, y ya estás entre los ocho primeros con posibilidades de calificar. Entonces, es muy engañoso por la falta de competitividad. Es una competencia incompetente, que está basada en más partidos de liguilla, para más patrocinios, derechos de televisión, partidos televisados. Desgraciadamente, es lo que nos tocó vivir, pero es importante la calidad. ¿Debe seguir el técnico? Pues el técnico le han dado demasiadas oportunidades, y como te has dicho, vean los últimos torneos, cómo ha jugado, cómo calificó, las formas en que calificó. Y pues yo no, no es de mi agrado, para qué te voy a decir, no es de mi agrado. Ahí están sus números, ahí están las formas, y no. Hay mucha gente que puede agarrar esa estafeta, pero pocos con capacidad para ese equipo tan representativo.